¿Cuánto pesa esa? Casi, casi 4 kilogramos. 4 kilos pesa. 4 kilogramos. ¿Pero tenés algo? No, 4 kilos. 4 kilos. Porque te gastas lo que me hayas perdido. ¿Para la 1, 1? Para la 1, 4 kilos. ¿Podríamos estarla para tomar las medidas? Tienes la para que la come. Ah, perdón. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le parás? ¿Estás bien? ¿Tú me hay? Sí, pues. Qué bueno. Sí, está chata allá allá. 10 centímetros. ¿10 centímetros del diámetro? 10 centímetros del diámetro. ¿Cuánto? 10 centímetros del diámetro y 4 kilos de peso. Vamos a ver que es la que sigue. ¿Está más pesada? Sí, un poquito más pesada. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Como 4 kilos y medio. ¿Cómo 4 kilos y medio o 4 kilos y medio? 4 kilos y medio. ¿4 kilos y medio? ¿Y cuánto diámetro tendrá? ¿Está ahí? Sí. ¿Cuánto? Diez también. Diez también. Sí. Ya, mismo calibre entonces. Yo creo que el deterioro desde los años es poco que ha cambiado un poco la... ¿Y esa cuánto miden que le hay una que está más... La segunda. La que está mucho mejor conservada. Está más compacta y yo le estoy un poquito... 9.5. Ya. 9.5. ¿Cuánto pesa? 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 10.5. Esa es... Casi series. Esta fue un poco menor nomás. Claro. Está mucho mejor conservada. ¿Y estos de qué año son estos... Estos también son del siglo XVIII. Ya. ¿Estos están dónde fueron encontrados? Eh... Estos no. Realmente no me dieron las... Lugares. Pero tienen que estar pertenecidos seguramente... ¿Hasta el fin de mañana? Sí, sí Tiene que haberlo encontrado